Música Venezuela te quiere bastante y te clama con alegría Venezuela te quiere bastante y te clama con alegría Vive el nuevo gobernante, símbolo de garantía Vive el nuevo gobernante, símbolo de garantía ¡Viva mi Venezuela! ¡Viva mi Venezuela! Por la paz y la tranquilidad, por el orden y la justicia Por la paz y la tranquilidad, por el orden y la justicia Trabaja sin descansar, es un juez en la milicia Trabaja sin descansar, es un juez en la milicia Música Presidente Constitucional, coronel Marco Pérez Jiménez Presidente Constitucional, elegido por el pueblo Con orgullo nacional, elegido por el pueblo Con orgullo nacional Música Venezuela te quiere bastante y te clama con alegría Viva el nuevo gobernante, viva el nuevo gobernante Viva el nuevo gobernante, símbolo de garantía Viva el nuevo gobernante, símbolo de garantía Música 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 Música